Gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría dedicar un recuerdo a la memoria de todas aquellas personas fallecidas por el COVID-19 en nuestro país. Un abrazo también para todos sus familiares y sus allegados en este momento tan duro. Y, por supuesto, no me quiero olvidar tampoco de todas aquellas personas que siguen todavía luchando contra este virus para que se puedan recuperar lo antes posible. Bien, señorías, parece que poco a poco vamos transitando ya desde el pico de la epidemia sanitaria a la enorme crisis económica que se levanta ante nosotros. No es un reto menor y nos afecta a todos, pero a mí hoy, si me permiten, me gustaría hablar en especial de Cataluña, de mi tierra. El cierre de la planta de Nissan en Barcelona con 3.000 puestos de trabajo directos y otros 20.000 puestos indirectos perdidos es un clarísimo ejemplo de la tormenta perfecta que, pues, es el populismo y el coronavirus han levantado sobre nuestra economía. En este caso, además, desafortunadamente, los separatistas tienen razón. Tienen razón para mal cuando dicen que Cataluña es una excepción dentro de España. Y sí, es una excepción para mal. Es una excepción porque el señor Torra se ha permitido el lujo, por ejemplo, de rechazar hospitales de campaña para salvar a muchísimos ciudadanos simplemente porque esos hospitales los montaba o bien el ejército o bien la Guardia Civil. Es una excepción porque mientras muchísimas familias catalanas sufren para llegar a final de mes, están en vilo por saber si van a poder recuperar su trabajo, van a poder abrir sus pequeños negocios, resulta que el gobierno de la Generalitat ha tenido la desfachatez en medio de esta pandemia de subirle el sueldo a los expresidentes. Es una excepción porque cuando los presidentes autonómicos se reúnen con el gobierno para presentarles sus propuestas y sus soluciones, el señor Torra se presenta allí para hablar de autodeterminación. Y es una excepción también porque el gobierno municipal de Barcelona, el gobierno de Podemos encabezado por la señora Colau, resulta que se dedica a poner trabas a las empresas de automoción. Y vimos todos a la número dos de la señora Colau diciendo que había que tumbar el plan de recuperación del sector automovilístico en Cataluña. No hace falta que les digamos quiénes son sus socios, ministra, porque los conoce muy bien. También como que mientras Ciudadanos estaba negociando la prórroga del estado de alarma a cambio, por ejemplo, de extender los ERTE más allá de este estado de alarma para ayudar a trabajadores y autónomos, trabajadores y autónomos también los independentistas porque nosotros negociamos para todo el mundo. Bueno, pues mientras nosotros hacíamos eso, ¿qué hacía Esquerra Republicana? Pues lo de siempre, pedir para sí mismo. Y en este caso lo que reclamaban era esa mesa de la vergüenza. Y es que es una vergüenza que mientras Ciudadanos está aquí pidiendo una mesa de automoción, Esquerra insista con la mesa de la autodeterminación. Y yo pregunto, ¿qué creen ustedes que puede aportar a la seguridad jurídica y a la confianza de las empresas en nuestra economía esa mesa de la vergüenza? Esa mesa del chantaje de los separatistas, ¿qué es lo que nos puede aportar? Yo creo que absolutamente nada. Mire, nosotros no le vamos a fear a este Gobierno que garantizara los puestos de trabajo de Nissan cuatro meses antes de cerrar la empresa. ¿Por qué? Pues porque somos muy conscientes de que, evidentemente, la pandemia ha cambiado todo este escenario. Pero sí que quiero preguntar qué gestiones ha hecho el Gobierno para tratar de convencer a la empresa para que mantuviera las plantas en Barcelona. Mire, nosotros, por ejemplo, yo, como el líder del partido que ganó las elecciones en Cataluña, somos los líderes de la oposición en Cataluña, lamento decirle que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros para sumar, para hacer un frente común, para intentar interceder y hablar con la empresa. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Y estamos hablando de la segunda mayor fábrica de Cataluña, cuyo cierre afecta a 500 empresas proveedores y que va a suponer también una pérdida de 3.600 millones de euros en facturación. Mire, nosotros, desde Ciudadanos, lo hemos intentado absolutamente todo. Nos hemos sumado a las cartas que se han enviado desde el Congreso a la presidencia de Nissan. Nos hemos reunido yo misma con el Comité de Empresa, con sindicatos, con trabajadores. Me he reunido también con la consellera de Empresa y de Industria del Gobierno de la Generalitat. Me he reunido también con el conseller de Trabajo en la Generalitat. Y les hemos ofrecido nuestra ayuda, les hemos puesto a disposición todas las propuestas que nosotros hemos venido trabajando durante estos meses. ¿Por qué? Pues porque es nuestra obligación. Porque tenemos que darlo absolutamente todo. Tenemos que agotar todas las vías porque se lo debemos a estas personas que ven cómo se derrumba su plan de vida y el sustento de sus familias ante sus ojos. Mire, yo creo que a ustedes, señora ministra, se les puede acusar y de hecho se les acusa de inacción y de dejadez. Pero ¿qué hay de sus socios populistas? ¿Qué propone, por ejemplo, Podemos para evitar el cierre de las plantas y la protección de estos trabajadores que están asociados, estos puestos de trabajo que están asociados a la industria? Bueno, pues lo que proponen es más populismo. Y han planteado un boicot a Nissan, que yo no creo que ayude mucho a reconducir la situación. Y además de propina, por si no tuviéramos bastante, otro boicot a Renault y otro boicot a Mitsubishi, que de momento no han dicho nada sobre cerrar ninguna planta. Pero claro, es que si en algún momento, que yo espero de verdad que no llegue, pero si en algún momento estas plantas, o sea, estas compañías realmente cerrasen sus plantas y se marcharan de España, entonces el Gobierno va a asumir la responsabilidad por haber llamado uno de los miembros del Gobierno al boicot a estas empresas. Es que es muy grave lo que está pasando. Es que ese boicot se está haciendo ese llamamiento desde el propio Gobierno. Yo no sé, yo creo que a este paso, con el populismo sentado en la Moncloa, la pregunta no es cuántas empresas se van a ir de España. Es que la pregunta es, ¿quién va a querer venir aquí a montar ni una sola empresa? Es que es muy grave lo que estamos hablando. Mire, yo le decía que nosotros no le vamos a afear que dieran por garantizados esos 3.000 puestos de trabajo directos porque comprendemos la situación. Pero también tendrán ustedes que reconocer que había ya un mar de fondo antes de esta tormenta. Porque mire, desde que el señor Sánchez llegó a la Moncloa, un total de 6.794 compañías de la industria manufacturera o extractiva han echado el cierre en España, según la Seguridad Social, no lo decimos nosotros. Hablamos de un 6% del tejido industrial local que ha echado el cierre bajo el mandato del señor Sánchez. Hombre, esto es preocupante, habría que hacérselo mirar. Usted ha sido ministra la titular de Industria estos dos años, aunque haya cambiado de compañías por el camino. Ahora usted se sienta al lado de perfiles como el del señor Iglesias o el del señor Alberto Garzón, que ellos, oye, tienen la solución perfecta para el cierre de Nissan, que es nacionalizar la empresa, claro. Claro, como no se nos había ocurrido antes, nacionalizar la empresa, por supuesto. Luego también está la estrategia de la señora Colau. Lo que pasa es que para eso hay que tener el ego que tiene la señora Colau, que se cree con capacidad de amedrantar a una multinacional con amenazas. Sinceramente, así no vamos a ninguna parte. Yo creo que hay que ser muy serios en este tema. La industria de la automoción supone el 10% del PIB de España. Hablamos de casi dos millones de empleos indirectos con un 84% de contratos indefinidos. Es el pan y el futuro de muchísimas familias. Y no es ninguna broma, por mucho que las declaraciones de algunos ministros así lo parezca. Cada salida de pata de banco del señor Garzón con respecto al turismo o a la industria se paga. Lo pagamos todos. Cada declaración de la ministra de Trabajo atacando a la agricultura o atacando a la hostelería son pérdidas. Pérdidas de ingresos y pérdidas de empleo. Cada amenaza que hace el señor Iglesias con nacionalizar empresas supone más incertidumbre, más miedo y menos inversiones. Necesitamos seriedad. Hay que hablar menos y trabajar más. Necesitamos un plan de industria para resistir a la crisis generada por el coronavirus y para invertir también en esa tendencia negativa que el sector ya venía acusando durante la última década. Lo primero tiene que ser, evidentemente, recuperar nuestra economía con un plan de choque coyuntural. Pero, evidentemente, tampoco nos podemos olvidar de esas reformas estructurales que nos habrían permitido seguramente afrontar esta crisis en mejores circunstancias. Esta crisis y las que puedan venir. Porque es que nadie nos descarta que en unos meses volvamos a tener esta situación tan grave que hemos vivido en las últimas semanas. Mire, nosotros desde el primer momento le tendimos la mano al Gobierno para salvar vidas y para salvar empleos. Porque fuimos conscientes de la magnitud de lo que se nos venía encima. Hemos demostrado que somos un partido de Estado que pone por encima el interés general de los españoles y que arrima el hombro cuando vienen maldadas. Y usted sabe perfectamente, como titular también de la cartera de turismo que es, que nosotros le hicimos llegar un plan naranja de turismo cuando vimos que se estaban equivocando en esas medidas. Y ustedes han tenido que rectificar apoyándose precisamente en esas propuestas. Por tanto, no les ha ido tan mal cuando nos han escuchado. Escúchenos ahora también. ¿Qué proponemos nosotros? Un plan nacional de industria, que conlleve planes de estímulo urgentes en sectores con efecto tractor y de alta tecnología. Un impulso de políticas de inversión, internacionalización y comercio exterior. Impulsar también la intermodalidad de transporte de mercancías, reduciendo los costes y culminar de una vez por todas el corredor del Mediterráneo, tan importante y tan fundamental, por ejemplo, en Cataluña, pero también para el resto de España. Revisar tributos, impuestos locales, autonómicos, estatales, para evitar la doble imposición. Avanzar también en una transición energética que garantice una energía competitiva sin incremento de los costes. Este es el plan que nosotros proponemos de industria, pero también pedimos un plan específico para la automoción, que podremos discutir también en la moción consecuencia de esta interpelación. Mire, ustedes ayer en el Gobierno presentaron, a ver si lo digo bien, el plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Es un nombre pues un tanto rimbombante y ambicioso, diría yo incluso. Pero bueno, sí que es cierto que este Gobierno domina el arte de la propaganda. Yo espero que no se quede solamente ahí, que no sea solamente humo, porque lamentablemente ha tenido que cerrar Nissan para que ustedes se pusieran las pilas, porque lo que habíamos visto hasta ahora pues era, insisto, inacción y dejadez. Se me está acabando el tiempo, tengo todavía muchas cosas que decirle, pero imagino que en la réplica tendré la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.